Oh, 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 oh Y yo me voy pa' la calle Y yo me voy pa' la calle Uno, tres, se fue Hoy es viernes, que el cuerpo lo sabe Y yo me voy pa' la calle Y yo me voy pa' la calle No me busques, mami no me llames Que yo me voy pa' la calle Que yo me voy pa' la calle Boucher, levitón, mami, ese es mi estilo En el maquinón, dinero en el fertijo Todas las mujeres están locas conmigo Pero mañana yo regreso contigo Dame un par de horas pa' el vacío Prendemos la junca aquí sobre el alcohol El party encendido con el reggaetón Siempre pienso en ti, yo te quiero un hijo Pero hoy es viernes, que el cuerpo lo sabe Y yo me voy pa' la calle Y yo me voy pa' la calle No me busques, mami no me llames Que yo me voy pa' la calle Que yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle Yo nunca voy a fallarte Esa no es mi intención Tú tienes mis sentimientos Y además mi corazón Pero llega el fin de semana Y yo pierdo el control No me esperas hasta que salga el sol Hoy es viernes, que el cuerpo lo sabe Y yo me voy pa' la calle Y yo me voy pa' la calle No me busques, mami no me llames Que yo me voy pa' la calle Que yo me voy pa' la calle Oh, 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 oh Y yo me voy pa' la calle 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 Y yo me voy pa' la calle